Pero también lo que pasa en la terminal de ómnibus de retiro, aquellos que utilizan el transporte público para dirigirse a alguno de los centros turísticos del país y también los que vienen a la ciudad de Buenos Aires a hacer turismo desde el interior. Compartimos los testimonios. Chicos, ¿a dónde viajan? Hola, viajamos a Entre Ríos, a las Termas de Villa Elisa. ¿Ya tienen el alojamiento? Sí, sí, tenemos todo, todos los bungalows de ahí de las Termas. ¿Y van a haber familiares también o solo van de vacaciones? No, no, vamos nosotros cuatro. Hacía rato que no podíamos salir. Las vacaciones pasadas cancelamos, ¿viste? Porque uno tuvo, le agarró COVID. Entonces, bueno, esta dijimos, bueno, esta nos tiene que salir. ¿Nos sacaron con previaje? Claro, para cuatro, creo que eran 10.000 pesos cada uno, los cinco días estos largos. ¿La entrada a la Terma? Con la entrada, sí, con la entrada, con el hospedaje. Bueno, no, el único que no te dan es no hay desayuno. A Colón, sí. ¿De vacaciones o a ver a la familia? A ver a la familia. ¿Hace mucho que no los veías? Bastante, un par de meses, sí. Por el tema de la pandemia. Exacto. Sí, 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 así que contentos. ¿Y allá qué piensan hacer? Y salir, caminar, estar al aire libre, mucho de lo que acá no se puede. A Concepción del Uruguay. ¿Vacaciones, a ver a la familia? A ver una amiga y un pequeño descanso que es necesario. ¿Qué piensan hacer allá? Y salir un poco, bueno, conversar, que hace más de dos años que no nos vemos por la pandemia. Y bueno, tratar de disfrutar, si se puede, las Termas, bueno, pero aire libre, río, conexión con la naturaleza. Vamos a Mar del Plata, hace una hora que estamos esperando. ¿Qué se ve? ¿Qué les dijeron? No sé, que era que había un embotellamiento, no sé, no sé. Están todos los coches saliendo atrasados. ¿Mucho tránsito debido al éxodo turístico? Sí, sí, lo que estamos viendo en la tele, sí, hay bastante tránsito. ¿Viajan con todo el micro completo? Creo que sí, sí. ¿Hicieron ya los chequeos, los controles de alcoholemia y por drogas también? Sí, hoy no, no hicieron. Estar ya en la playa, un poco de descontrasturar, capital, los estudios, el trabajo, un poco de todo.